bendiciones bienvenido nuevamente como siempre su canal y programa en pelota baseball podcast dale like ahí comenta y suscríbete los saludos al final del vídeo lo que quieran su saludo comenten ahí debajo lo que quieran su saludo exclusivo los saludos de hoy están al final del vídeo así que ya ustedes saben dice así la palabra de dios señores el que cree en el hijo tiene vida eterna pero el que rechaza al hijo no sabrá lo que es vida sino que permanecerá bajo el castigo de dios no se puede rechazar al hijo de dios muchos no quieren creer que jesucristo es el hijo de dios completamente y lo dice bien claro el que cree en el hijo tiene vida eterna pero el que rechaza al hijo no sabrá lo que es vida esa es la palabra de dios vamos con el contenido sin censura señores estoy aquí estoy aquí analizando porque quiero analizar con ustedes ahora mismo los equipos que prometen para la serie mundial y para clasificar señor aquí veo que atlanta 58 ganado 28 perdido a 8 y medio de los miles lamentablemente el equipo de los miles en ha jugado súper bien una de sus mejores temporadas en décadas pero atlanta señores lo malin tiene 51 ganado y 38 perdido un récord espectacular pero están a 8 y medio pero por igual cara ellos pueden clasificar cincinnati el y de la cruz llegó y revolucionó a este equipo señores ahora en muchos dominicanos que aman a cincinnati y es así porque el y de la cruz cincinnati 49 y 39 en el primer lugar jugando bien pero ni luego que está amenazando están a dos juegos de niwoki a 8 de los que de chicago 40 y 46 se desplomaron los piratas también 40 y 46 san luis increíblemente el equipo rey de esa división está a 12 juegos y medio arizona atención al dato sorprendiendo 50 y 37 los doy el pegadito como siempre a 1 y medio san francisco a 3 san diego a 9 juegos de arizona tiene que meter en manos san diego yo todavía tengo esperanza tienen 41 y 46 ellos yo tengo esperanza en que en este equipo va a entrar una racha ganadora de 1 13 14 juegos sin perder el colorado está 17 y señores tampa 57 y 33 ya atlanta de trono a tampa como el equipo más ganador el oriole a 4 y medio pegadito de tampa 50 y 35 los yankees a 7 y medio boston a 8 y medio y toronto a 11 y medio ahí no hay nadie eliminado su equipo en la división más fuerte más caliente señores toronto a 8 y medio boston a 11 y medio minnesota en primer lugar los twin de minnesota bien carlos correa y metiendo mano a 2 de clíver aquí no se sabe señores josé ramírez de los guardianes ahí metiendo mano detroit jugando bien a 6 juegos cuidado cansa ser eliminado a 19 bárbaro texas en primer lugar por encima de hilton sorpresa pero ya hilton estado este equipo de hilton ustedes saben que va escalando poco a poco hasta coger la primera posición anahe a 7 se dice que va a haber un cambio de soto por otania y en anahal o podría llegar a texas sería un buen cambio señores soto en texas que texas entregue el par de pichis y lleven a soto allá sería espectacular estos señores entonces si are está a 8 juegos y oklan a 27 vale barro cansa sir y oklan han sido los dos peores equipos realmente bueno serie mundial podría darse atlanta y tampa y podría darse así señores serie mundial texas podría ir para allá está jugando demasiado bien señores realmente también podría darse señores los doy el podrían jugar bien pero yo lo dudo mucho de los doy el cincinnati le falta alguno algunos algunos datos a cincinnati le faltan alguna cosita ahí están jugando bien pero no me convence cincinnati arizona no creo que eso vaya por mucho tiempo de los orioles buen equipo van para playoff minnesota yo creo que los guayanes de clíberland van a sorprender ahí señores en mi opinión personal entonces señores él y de la cruz el chamaco sigue mostrando el potencial sigue sorprendiendo sigue haciendo la cosa majestuosamente y un pelotero con cinco herramientas es un tipo con las cinco herramientas y miren ahora lo que hace él y de la cruz miren esta jugada señores donde hizo un disparo de 95.6 millas por hora de 96 millas ya qué brazaleta tiene él y de la cruz señores el tipo completo entonces el tipo tiene una magia en cincinnati señores tiene una magia realmente señores en cincinnati aquí vamos a ver qué dice el pueblo de estos señores que hay uno que dice como como me hubiera gustado verlo en el home run delby pero él no quiso estar allá que uno que dice a este pelotero lo discriminan y de presa en su y de un comentario ahí fuera de lo común que uno que dice señores en un medio de temporada cumplió él y de la cruz y ha rendido tanto que parece que lleva toda una temporada guau si realmente que uno que dice ojalá los salteanos no sobre no sobrevaloren y le den mala suerte porque de talento porque qué talento tiene este muchacho un chamo ahí mandando su pila señores aquí hay uno que dice ese benepo es un novato y lo hace todo el dominicano mantamos dándole su pila a los chamo que uno que dice bueno después que subieron ese muchacho cincinnati ha sido otra cosa bueno el equipo cincinnati eso es lo que hace un dominicano revolucionar un equipo para eso que lo firma para que sea la cara señores el dominicano o es bueno oe 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 súper bueno oe bueno eso lo que los productos los que los peloteros dominicanos hacen tiene que ser estelar estelar para su vida ya me recuerdo que ya en seguro cuando subió subió con etiqueta de un estelar y recuerdo jorge polanco cuando suben suben justamente en metiendo mano y era y mi peña ahora subió julio rodríguez tiene que ser un caballete realmente aquí hay uno que dice lo siguiente ahorita de martínez sale y dice que revisen el brazo no me parece jaja de martín el manager ahí de los washington señores se quilló porque por una goma que él tiene de agarrarle el bate se la quitaron luego le dio honrón y ya ustedes saben señores que que líos hay muy ahí señores un lío aquí hay uno que dice lo siguiente es un lápiz que tiene no hay duda el tipo tiene un brazalete señor y de eso no al duda hablando de él hablando de él y el manager de martínez de washington señores habló de él y de la cruz luego de la polémica decisión con su bate y el tipo habló y éste hizo que los árbitros le revisaran el bate tuvo que batear sin la perrilla y toda esa cosa pese a que de la cruz se ponchó otra es reclamo en su siguiente turno le dio un honrón de 455 pies señores entonces el manager aquí señores habló oigan el dato el manager habló de él y de la cruz dijo me encanta como juega pero no me gustaron sus payasada lo llamó payaso después de conectar el honrón podemos prescindir de eso sólo tiene dos semanas en grandes ligas pero va a ser un buen jugador dice dijo ahí el manager el ex manager de soto creo que lo de la perrilla no fue un gran problema me gusta como juega pero no me gustó la forma como celebró su honrón puedo vivir sin eso sólo tiene dos semanas en la grande liga pero será un buen jugador abro en cuenta será el de la cruz una mega estrella en mlb lo será comenten ahí debajo ustedes en mi opinión personal como tengo que darla esto sin censura él ahora mismo está mostrando que va a ser un buen jugador él ahora mismo está mostrando que va a ser un jugador un jugador de cinco herramientas vamos a ver lo que el tiempo va a decir y no me gusta predecir la hora tengo que esperar que pasen dos años tres años y ver cómo van a hacer su número si va a batear un 320 entre 12 si se va a quedar en los 2 90 porque esto es pelota y ustedes lo saben que no es fácil pero ahora mismo lo que estamos viendo es que va a ser la cara de cincinnati y el tipo ha revolucionado todo una ciudad señor el ministro mani machado haciendo historia se le pasa al titán señores ahora mismo se le pasó a adrián gonzález honrón en el pecopal allí en san diego señor así que el ministro mani machado tiene la posesión exclusiva de primer lugar en el ranking de bolas cerca en el estadio de los padres de san diego ha dado mucho palo el ministro ahí señores realmente excelente lo que machado ha hecho señores de lanzador no sé qué está pasando no sé qué está pasando con este lanzador que yo lo tengo en el club de los lanzadores que me llaman la atención este dominicano luis severino que está pasando con él le están dando le están viendo la bola no sé si el pichincón de los yanquis o él está dejando mucho el slider no sé lo que está pasando con severino otra vez fue castigado ahora fue castigado por los orioles apenas dos entradas y dos tercios permitió 10 y 7 carreras cuando ya una salida así ya van como tres así la cosa no andan bien con cebi quiere un cambio texas también san diego pidan cambio por severino ya creo que severino en los yanquis ya señores permitió un honrón efectividad en 7 38 no al nada en la bola no al nada en la bola de la temporada para severino señor déjame ver qué dice el pueblo de estos señores antes de leer lo que dice el pueblo déjame evaluar con usted de aquí sus números y qué tan mal ha estado nuestro severino señores porque yo confío en ese brazo su número de por vida son 51 ganado 32 pedidos 3 64 de efectividad yo confío en ese talento le está yendo súper mal ahora señores a cebi en lo último wow señores siete juegos así deplotado con 31 entradas le han hecho 33 carreras en 31 entradas solamente 27 ponches realmente han castigado al cebi señores lo han castigado su salida anterior permitió siete carreras en cuatro entradas del equipo de san luis ahora en dos carreras en dos entradas le hacen siete y la cosa no andan bien ya ya si la cosa no andan bien para severino vamos a ver que el pueblo opina de luis severino comenten ustedes ahí debajo al final del vídeo los saludos aquí hay uno que dice lo siento mucho compatriota pero yo aparte de ser dominicano soy yanquita no está danada severino ya mismo le dan para abajo un cambio él es un tipo es una pieza importante es una pieza importante que uno que dice severino deberían de moverlo al bullpen y buscar otro abridor le han dado todas las oportunidades y esta temporada está peor que nunca este año severino es buen lanzador señores aquí hay uno que dice creo que es el momento de venir a jugar ligue invernal con el 6 bueno sería algo clave para él realmente aquí hay uno que dice lo siguiente aquí hay uno que dice pero fue mucho lanzamiento en dos entradas 77 creo que la mayor es su historia demasiado en dos entradas wow señora que uno que dice este tipo este año está oxidado le han entrado como la córrega wow ufa que uno que dice no digo yo de lanzamiento que tira nueve son recta con tan buen repertorio que tiene está tirando muchas rectas y el slider no está funcionando desde hace mucho tiempo señores el pichero aquí uno que dice lo siguiente pero él nunca ha sido más de ahí no sabe de pelota el que comentó eso realmente mi gente él y de la cruz histórico vuelvo y toco el tema de él y de la club desde que llegó a cincinnati el equipo tiene 20 ganado 6 perdidos es lo que le digo señores mucha tiranía con los venezolanos dominicanos no los latinos tenemos que apoyarnos entre sí apoyemos lo nuestro pero la cultura es algo fuerte esto no se va a acabar pero tengo que decirle a lo que le tiran a él y de la cruz y a los dominicanos que esto es lo que se llama un pelotero que no solamente sube a poner números sino a revolucionar un equipo 26 desde que tú llegas al equipo quiere decir que la cosa han cambiado desde que tú llegaste él va a hacer la cara de cincinnati realmente deja ver qué dice el pueblo aquello lo que dice daily cell por si acaso ahí están ellos mis amigos dice y siempre dándose bombo vamos a ver la temporada en lidón porque ustedes me hacen recordar y meterle y don vamos a ver qué va a pasar en lidón esta temporada porque ustedes ganaron fue porque apretan la tuerca de demasiado yo creo que ya no podían perder un año más y pónganse claro que uno que dice por si alguien no lo sabía jugar con el y se lo oye más serán un bombo increíble todo lo que dice la coco y el y se dan puerto de cincinnati a ganar sin parar oigan lo hay señores no hay una cosa más boquita que un lice y un aguilucho teniendo éxito no hay una cosa más aguajero que un lice y un aguilucho teniendo éxito no se han callado el año entero no se han callado señores tenían tanto año con la vela apagada ahora no se callan en todos lados aparecen en todos lados ahora que les decía yo que que por el lice el kelly de la gru está haciendo es un chamaco que viene matando la liga desde abajo así es que son que uno que dice no recuerdo haber visto un cuarto bate tan versátil tan rápido como cruz yo le siga dando salvo un caballo el chamaco y uno que dice de sabana grande de boya para el mundo bienvenido al mundo de la coco es un comentario suéltame con con lice que el chamaquito lo que vino fue a coger parte de turno aquí dos semanas jugó ahí señores desde eso que uno que dice novato del año dios mediante si sigue así números de caballo tiene para eso señores jimmy cordero yo no hablo yo no hablaba aquí de este tema en este canal que es lo que está pasando señores miren cuando yo digo aquí muchos se enojan conmigo cuando yo digo que en 10 años más venezuela va a coger el mando o cuba porque miren ahora jimmy cordero un muchacho que le estaba yendo bien el manager iron bond de los yanquis lo tenía en un estatus de un relevo confiable y viene y le da golpe a su mujer y es suspendido la temporada completa pues mlb entonces lo defiendo lo mío defiendo mi patria yo no soy tan patriota para defender lo que está mal déjame ver qué dice el pueblo de esto que uno que dice condenado a la mediocridad la bandera dominicana que otro que dice somos los líderes en hacer trampa vamos a bajarle a eso ya vamos a bajarle a esos señores que uno que dice ni mirando aprenden bárbaro hay señores que boba que otro que dice el tema es complicado y más cuando no sabemos la situación y el hilo de la historia nunca es razón para ponerle la mano a nadie lástima que él no pudo manejar más de lo que estaba pasando y ya logró lo que quería oye oye que ya logró lo que quería hermano cuando tiene problemas con una mujer valle des una vuelta y más usted que usted un pelotero profesional me empántese el diablo siempre está la acecho y siempre quiere lo malo míralo ahí como él mismo destruyó su carrera guau aquí hay uno que dice usted hablando pila de m primero se averigua antes de comentar cosas que no son aquí en usa son muy sensible sensible papá es que la grande liga hermano un pelotero no va a dañar la grande liga es un pelotero por eso esa gente tienen sus reglas bro de mira como puita afuera de ahí trevor bauer está fuera de ahí tú crees que tú crees que lo de puy sacando lengua lambiendo bate donde hay miles de niños viendo eso tú lambiendo un bate está bien eso de puy dejen de defender lo que está mal que lo que está mal está mal vamos a terminar con la estadística de mlb los líderes porque ya el juego detrás ya está aquí ya yo quiero saber cuáles son los líderes y quiero que ustedes lo sepan también vamos a ver cuáles son los mvp estamos claro de que otani en la americana y lamentablemente para mucho no quieren escuchar esto acuña junio el fenómeno de la nacional venezuela se lleva su mvp este año salud para acuña junio señores ops los líderes otani 1033 acuña 1008 comenzamos bien mal oxon amenazando con acuña 9 38 comenzamos bien aquí aparece musky b y coving caron en ops otani acuña liderando averaje señores promedio de bateo quien estará aquí en el número 1 luis arrae 338 acuña junio 337 primero y segundo aquí tenemos a frickman 315 bobichet 314 austin hype de los orioles 312 y andy día 310 el americano que mata bateando leodita vera 302 para que ustedes lo sepan aquí él él es quien aparece en la lista leodita vera sorprendentemente un aguilucho por así decirlo y honrones otani 31 mal oxon 29 espérate este tipo está cuidado acuña cuidado con mal oxon 29 para calle pide alonso 26 puesto número 3 luis robert el cubano hay 25 que duro está luis robert muqui beck 23 hay muqui buen año para muqui beck este pelotero calladito bajo perfil señores ha tenido una buena temporada este año señores muqui ha sido en vipilla adoliga y si a 22 acuña está en el puesto número 10 con 21 hay mucho empatado si hay vi adolica el suave con 22 jorge soler el dominicano que más tiene es la fidebre en el puesto número 11 con 20 tenemos a deber ahí estamos flojos no estamos apareciendo en la estadística en primera fila pero las cosas pueden cambiar luego del juego de estrellas otro tiene que aprender feo no puede comenzar de que de que el débil después de lo que tiene que comenzar con todos los poderes remolcada líder a doli garcía de toda mlb 71 mal 11 70 hay acuña espérate mayor sólo veo líder en home ron y líder en remolcada de la nacional deber 68 pero acuñas el promedio la base robada acuña ha sido el completo debe el señor en el puesto número 3 empatado como tan y con 68 aquí tenemos si hay vi qué temporada señores dos y hay vi pide alonso buena temporada josh nay lo declive en la jeldy martínez arenado por encima de machado este año completamente e arenado por encima de machado este año completamente creo que llegó la 17 jonjones anotada acuña júnior 78 mal oxon 68 espérate cuidado este o son está matando la liga realmente está teniendo una gran temporada los dos de atlanta señores qué números han puesto estos caballos líder en jic 124 luia raíz 117 acuña júnior hay boviche 116 el que duro el abusador acuña júnior que pelotero señores líder en doble freddy frickman 29 y el mel candelario en tercer lugar el dominicano con 27 calladito en doble una temporada buena y podría ser cambiado de los nacionales de washington a un equipo que esté buscando un bateador así como él este tipo encaja bien señores y el mel encaja bien señores creo que los yanquis encajaría bien la tercera base de los yanquis donna son no está muy bien no esos son los líderes señores vámonos con los saludos para concluir dejen en lo comentar lo que tienen su salud atención vámonos con los saludos en pelota béisbol podcast exclusivos señores para todos los suscriptores de este canal muchas gracias por el apoyo vamos rumbo a 30 mil desde los batallas del proyecto de manzanillo catalino batista saludo bro de la y saludo entonces william día desde cpm desde san perro de macorís saludo mil dejarme escrito saludo mi hermano bendiciones ahí dice moisés saludo para moisés martínez saludo hermano me encantan tus vídeos bendiciones gracias bro de ahí de san juan felix de la cruz dice aquí hoy en el fli de youtube mi saludo desde new york juan en la casa activo juan en el fli de youtube comentenme ahí en el fli de youtube ese es la vuelta ya ustedes saben sigamos desde puerto rico acnel torres está activo desde puerto plata manuel polanco mi tierra claudio villa saludo desde puerto rico acnel torre otra vez bendición hermano ahí gritó el fe el mosquea desde república dominicana francisco soria desde llamas a la tierra de camilo doval lanza fuego camilo doval saludos a gente de llamas a tan activo con nosotros aquí desde el bronc mani betancurá ya la gente de new york señor esto es este contenido es mundial para que ustedes lo sepan este contenido es mundial señores tenemos mucha gente de venezuela aquí en new york city antonio activo antonio sibelete está activo aquí desde santiago ronald lópez desde jarabacoa francis ramírez san francisco de macorís también activo brady hernández lorena activo ahí desde sabana perdida muchas bendiciones para todos ustedes señores también hay alexander ramírez bendiciones manito hay desde san pedro william día son muchos saludos señores comenten ahí debajo lo que quieren su saludo exclusivo aquí hay un saludo especial señores saludos desde venezuela hermano todos los productores dominicanos son estrellas y lo almiro pero venezuela viene creciendo y muchas bendiciones para tu canal sí señor se llama rafa en pérez este chamo venezolano activo allá ya tú sabes desde the u.s. juan cosección bendiciones de la y comenta suscríbete y y y y y y y y y